Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa, hoy es martes 20 de abril de 2021 en la tercera semana del tiempo de Pascua y este es su canal de gracia y bendición. La liturgia de la palabra de hoy tiene como personaje central en la primera a Esteban y el Evangelio, el discurso del pan vivo bajado del cielo. Ya sabemos que Esteban enfrenta a los judíos y a las autoridades, que estos intentaron persuadirlo y combatirlo a través del discurso, de la palabra, de la discusión, pero el lleno del Espíritu Santo los acabó y por ende se lloraron de rabia y de ira contra él y mientras más coraje tenían ellos, con más sabiduría hablaba Esteban. Al final, tanto al pueblo como a los ancianos y a los escribas, les habla de esta manera. Duros de cerviz, o sea, cabeciduros, testarudos, incircuncisos de corazón. Sí son circuncisos, pero su corazón no está circuncidado, no está abierto para Dios, ni su corazón ni sus oídos. Incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y esa tiene que haber sido la más dura de todas las acusaciones. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Ustedes se oponen a la obra de Dios. Ustedes cierran su corazón a la verdad. Ustedes no permiten que Dios accione a través de ustedes. Y les hace una pregunta que está bastante dura. ¿Hubo por casualidad algún profeta que sus padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ahora ustedes lo han traicionado y lo han asesinado. O sea, sus padres mataron a los profetas que anunciaban la venida de Jesús. Jesús llega entre ustedes, tienen ese privilegio y ustedes matan al Mesías al Ara de la Cruz. Mientras ellos escuchaban aquellas palabras de Esteban, definitivamente estoy seguro que el corazón les ardía, pero igual no supieron entender lo que pasaba y confundieron aquel ardor que pudo haber sido del Espíritu Santo de Dios por el coraje, el rencor, el odio, la venganza, la rabia, todas esas cosas negativas que se fueron acumulando en su corazón y lejos de escuchar todo lo que el Espíritu Santo de Dios quería decirles a través de Esteban, oyeron lo que sus malas intenciones le dictaban a su corazón, ya lleno de rencor, de odio y de venganza, y se fueron contra Esteban. Sin embargo, miren la actitud del primer mártir, lleno del Espíritu Santo, Esteban, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esa frase es realmente hermosa. De hecho, ya Jesús había hablado de estas cosas, que parecería que subiría al cielo y que sería exaltado a la diestra de su padre. Pues Esteban, en una visión maravillosa, en un regalo de parte de Dios, lo repetía. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos se enfurecieron más. Con un grito que ensordecía se abalanzaron contra él después de taparse los oídos para no escucharlo más, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Introducimos un nuevo personaje, porque dice el texto que los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo. Vamos a conocerlo primero como Saulo de Tarso, pero después vamos a conocerlo como San Pablo. No lo perdamos de vista. Y mientras ponían sus capas a los pies de Saulo, se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación. Mientras ellos lo mataban apedradas, Esteban repetía, Jesús recibe mi espíritu, en una clara alusión a una de las últimas palabras de las siete palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Repetía sin cesar, Señor Jesús recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente. Y si recordamos el estribillo, cuando el hombre está de rodillas ante Dios, es más grande ante los hombres, tenemos que partir de la promesa que en aquel momento lo vieron más grande que nunca. Y mientras estaba de rodillas clamando con voz potente, ¿qué fue lo que dijo? Señor, no le tengas en cuenta este pecado otra vez en alusión a aquella palabra de Jesús desde la cruz. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Los perdonaba, los disculpaba, los amaba, los recogía en su amor y se los encomendaba a su Padre Dios. Y justo con estas palabras de perdón y de misericordia, murió definitivamente. Mientras Saulo, el joven del que ya hemos hablado y vamos a hablar mucho más, a partir de hoy aprobaba esa ejecución. La primera lectura te invita a colocarte del lado de Esteban, abrirle tu corazón al Espíritu Santo de Dios, a no cerrar tus oídos a la palabra de vida y a pedir al Señor que te deje de verdad comprender qué es lo que quiere de ti y ponerlo en práctica. El Salmo 30 responde a esta primera lectura. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, conviértelo en tu oración de esta mañana, pidiéndole al Señor que sea la roca de tu refugio, que sea el baluarte donde puedes ponerte a salvo. Porque el Señor, en fin de cuentas, es tu roca y tu baluarte. Por tu nombre, Señor, pídeselo ahora en este momento, en esta mañana, pídeselo. Por tu nombre, Señor, dirígeme y guíame. A tus manos, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. ¡Qué grande es el Señor! ¡Qué bien se está en su casa! ¡Qué bonito es estar en los salmos cada mañana y suplicarle al Señor que tenga piedad, clemencia y misericordia de todos nosotros! Hoy tenemos un evangelio de esos que son de película, según San Juan, en el capítulo 6, versos 30 al 35. En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús, ¿y qué signos haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Porque nuestros padres comieron el mar en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Todo esto sucedió después de la multiplicación de los panes. Un gran signo. Después que se apartó a orar y los discípulos se fueron a la otra orilla y él los alcanzó caminando sobre las aguas. Otro gran signo, aunque de este no todos fueron testigos. Y después de haberle mostrado la misericordia infinita del amor de Dios a todo hombre de buena voluntad, que abre su corazón al escucha de la palabra y la pone en práctica. ¿Qué signos haces tú? ¿En nombre de quién? ¿Con qué autoridad tú haces todas estas cosas? Fíjate que Moisés, el gran patriarca, él sí, que nos dio a comer el pan del cielo. Miren la respuesta de Jesús. En verdad, en verdad les digo, no fue Moisés quien le dio pan del cielo. Es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo. Aquí comienza todo este discurso maravilloso que vamos a leer varios días más. Se está presentando Jesús como el nuevo maná. Es el nuevo Moisés, por lo tanto también el nuevo maná, el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al hombre. Y ese es Cristo mucho más que el maná que les dio Moisés en aquel momento bueno, que le dio Dios a través de Moisés maná, que el que lo comiera tendría que morir. Pero el que come del cuerpo del hijo del hombre vivirá para siempre. Mientras Jesús hacía estas y otras alegaciones, ¿cómo responden ellos? Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les contesta, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Esta aseveración de Jesús va a acarrear muchas y distintas expresiones y muchas y distintas formas de actuar ante esta gran verdad. Algunos se van a acercar y le van a creer. Otros definitivamente comenzarán a abandonarlo paulatinamente porque este lenguaje es muy duro, es muy difícil de entender. En fin de cuentas, hoy quédate con la idea de que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Es el evangelio de la Eucaristía. Entonces, ¿qué podemos decir de esta tercera semana? Que mientras la primera semana fue la semana de la resurrección. La segunda semana fue la semana de la misericordia infinita de Dios. Esta es la semana eucarística, la de la última aparición y la de todo este hermoso discurso de yo soy el pan vivo bajado del cielo, del que me come jamás tendrá hambre y jamás va a tener sed el que se acerca realmente a creer en la palabra viva de Dios para que el próximo domingo entonces ya podamos celebrar el domingo del buen pastor. Pide al Señor en esta hora, quédate a vivir, anidar en mi corazón. Ven a vivir en mi casa, Señor. Quédate en el corazón de los míos, mi pareja, mis hijos, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, mis ahijados, mis nietos, toda la gente que es importante para mí. Visítalos y quédate a vivir en su corazón. Instruyeros en tu palabra y atráelos a tu presencia. Pedimos por la paz en el mundo. Pedimos que termine esta pandemia ya de una vez. Pedimos que podamos entendernos hablando el idioma del amor, que las almas se convenzan de que Cristo tiene la verdad en su palabra. Que puedan caer todas estas falsas ideologías que tanto daño hacen a nuestra juventud para que ellos puedan volver al evangelio, a la palabra viva de Dios. Que el mismo evangelio sea depurado, purificado, para que llegue a nuestros jóvenes atractivo, para que lo puedan entender, comprender y sin que pierda su esencia de ser palabra viva de Dios, quede en sus corazones patentemente y de una manera particular puedan ellos convertirlo en estilo de vida. Alabemos al Dios que vive en esta mañana de poder y supliquémosle que se quede con nosotros y que se nos revele como el pan vivo bajado del cielo para que, igual que Esteban, podamos abrir nuestro corazón a la inspiración del Espíritu Santo y ver su gloria, participar de su gloria y querer que todas la gente que amamos igual participen de la gloria del Señor. Trae los nombres de toda la gente que amas, déjalos aquí abajo en los comentarios, coloca todos esos nombres ahí, las intenciones que realmente quieres para la Eucaristía del día de hoy y te prometemos que las llevaremos a la Santa Misa para que Jesús las convierta en verdad. Recuerda suscribirte a este canal por favor y al canal de la diócesis, darle like, tocar la campanita para que recibas otros vídeos, notificaciones de nuevos vídeos y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Es una súplica para que así nos ayudes a evangelizar porque tú conoces la consigna, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y sobre todo abre tu corazón al Redentor para que de él puedas recibir la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.